Me da mucho gusto saludarte, Rocío Mejía, directora general de Financiera para el Bienestar. ¿Cómo estás, Rocío? Muy buenas noches. Muy bien, gracias. Buenas noches. Oye, Rocío, primero felicidades que te quedas en la Financiera del Bienestar. ¿Pero por qué no le platicas al auditorio qué has estado haciendo en la Financiera del Bienestar? Y luego pasamos a la parte en la... ¿Qué piensas hacer en tu segundo mandato? Muchísimas gracias. Mira, como sabes, venimos de la herencia de Telecom, Telecomunicaciones, y tenemos una infraestructura en todo el país de 1,700 sucursales. Pues lo que hicimos realmente fue reconvertir esas sucursales en oferentes de servicios financieros básicos. No somos bancos, somos transmisor de dinero. Y en estas sucursales tenemos transferencias internacionales, remesas, tenemos corresponsalía bancaria, un convenio con 10 bancos, tenemos pago de muchísimos servicios de luz, de agua, de teléfono, de televisoras por cable, compra de tiempo aire. Entonces, estas 1,700 sucursales son pequeñas oficinas que están, imagínense, en aquellos poblados, localidades, municipios alejados, donde no hay oferta de servicios. Es que es donde tienen que estar, o sea, tienen que darle acceso al sistema financiero, donde no están los bancos, donde no están los otros otorgantes de crédito, o que hacen transferencias, digamos, ¿no? Exactamente. Y donde no llegan las fintechs, tampoco donde no llega la tecnología, porque el Internet no es suficientemente bueno, digamos. Totalmente de acuerdo, por eso es tan importante nuestro papel. ¿Y qué nos encargó el presidente estos seis años ya? Fue que nos dedicáramos al tema de remesa, a los créditos y a promover el ahorro. En el tema de los créditos, como bien sabes, empezamos con las tandas para el bienestar, para allá en el 2019, y a la fecha colocamos más de 2.800.000 créditos. Créditos microcréditos, créditos a la palabra, que van orientados también a pequeños negocios, a barroteras, a internet, vulcanizadoras, panaderías, papelerías, todos esos negocios que tampoco han sido sujetos de crédito por la banca tradicional. Estos 2.800.000 créditos equivalen a un monto de 46.000 millones de pesos que fueron enfocados durante estos seis años, muy importante, los que se colocaron también en aquellos dos años de pandemia, que ahora nos van alejando. Pero en ese momento eran fundamentales, ¿no? Muy importantes. Imagínate, era casi o mantengo mi negocio con esto o acabo cerrando. Este fue lo que hemos hecho prácticamente en créditos. Ya cerramos esta administración. Desde hace un mes ya no colocamos créditos. Y ahora lo que vamos a colocar son, lo que estamos ahorita trabajando, son remesas. Estamos trabajando en el tema de remesas. Como tú sabes, tenemos dos vías. La vía tradicional, tenemos convenio con 40 remesadoras allá en Estados Unidos. Y tú conoces a los paisanos. Las paisanas les gusta enviar de efectivo a efectivo. Sí. Les da mucha confianza llegar a una remesadora, una tiendita latina, y decir, quiero que mi dinero vaya por Telecom, ahora financiera para el bienestar. Y aquí las grandes ventajas es que la familia recibe su dinero sin comisión y con mejor tipo de cambio. Esa es una de las vías con las que recibimos alrededor de unos 2.000, 2.100 millones de dólares al año por esta vía que le llamamos tradicional. Y la otra, pues como todo el mercado se ha estado cambiando, transformando hacia la vía digital, también entramos a esa alternativa y diseñamos una nueva tarjeta, que es la tarjeta financiera para el bienestar. Esta tarjeta se distribuye en Estados Unidos, a nuestros paisanos también, para que tengan la oportunidad de enviar por ahí de tarjeta Finaví en Estados Unidos a tarjeta Finaví en México. Y sabes que solo les cobramos de comisión 3.99 dólares. No, pero eso conviene más que los bancos. Muchísimo, más que los bancos, que cualquier empresa remisadora, más o menos, para que tengan idea, si mandas 2.500 dólares, que es el monto máximo que podemos enviar por día por esta vía, acaban pagando hasta 20, 25 dólares. Y nosotros mantenemos 3.99. Entonces, pues como gobierno de México que nos toca apoyar a nuestros paisanos, que tú sabes que tienen muchos problemas allá en Estados Unidos para trabajar, para colocarse en buenos empleos, pues qué mejor que tengan apoyo de su gobierno y que les cueste mucho más barato. Ya bastante, bastante, es difícil la vida para ellos, ¿no? Bastante, ya que logran por fin colocarse en un empleo, pues qué mejor que puedan enviarle aquí sus familiares. Como tú sabes, muchas familias en México, alrededor de 11 millones de familias, viven de las remesas. Es un ingreso complementario muy importante. Entonces, pues a través de esto estamos apoyándoles. Y la tercera tarea son los CETES. Estamos, y tú también conoces muy bien este tema, qué difícil es para muchas personas tener un ahorro formal. Qué mejor que puedan invertir en CETES, bonos gubernamentales del gobierno. Oye, además, a mí si me dijeras, a mí cuando la gente me pregunta, oye, ¿en qué invierto en CETES? Y ya si tienes algún grado de sofisticación, buscar otra cosa. Pero es un gran rendimiento y además es lo más seguro que hay, ¿no? Si no se pagan los CETES, pues ya tendrías otros millones de preocupaciones antes que tu inversión, ¿eh? Totalmente, bonos gubernamentales. La tasa está por arriba del 11% anual ahorita. Y sabes la gran ventaja de nosotros es que si van a nuestras sucursales, pueden empezar su cuenta de ahorro desde 100 pesos. Tú recuerdas que hace muchos años se pedían hasta 50 mil pesos mínimo para empezar a invertir en CETES. Eso fue bajando. Y ahora con nosotros va la persona con 100 pesos, abre su cuenta ahí en la sucursal, y ya después puede seguir su ahorro a través de la aplicación de CETES. Y digo, finalmente, es que a veces como que se nos olvida, yo justo en la comunidad platicaba con alguien, como que de repente en el sistema financiero mexicano pensamos en las cosas así como muy elevadas, pero estas son las cosas que verdaderamente importan, ¿no? Sí, estamos, y bueno, ha sido mi trayectoria. Sí, lo sé. El tema de las finanzas populares, finanzas realmente de que lleguen a la gente, a la gente de pocos ingresos, de recursos escasos, y que como bien mencionábamos al principio, que vivo en una localidad, en un municipio, donde ni siquiera hay bancos, o si entra un banco, pues nadie me va a abrir una cuenta, nadie me va a abrir una cuenta de ahorro, nadie me va a dar un crédito ahí. Entonces, qué mejor que tengamos estas alternativas. Oye, ¿qué vas a hacer en el nuevo gobierno? O sea, ¿ya terminaste este y empieza finalmente? ¿Hay un cambio, hay un cambio en el estilo? ¿Qué es lo que más te interesa hacer? Sí, mira, ahí es lo que, bueno, lo que nos está pidiendo la doctora Claudia Sheinbaum para partir ya el próximo martes, 1 de octubre, es que empecemos a diversificar también el tema de los créditos. Está muy, muy interesada en que nosotras le ayudemos a colocar créditos a otros sectores, no solamente al sector de comercio, servicios, manufactura, que son a los que nos hemos ido dedicando, sino también que apoyemos, ella seguramente irá presentando entre sus programas prioritarios, a segmento de mujeres, por ejemplo, indígenas, mujeres artesanas, el tema de la vivienda, el tema del campo, que exploremos el tema del campo. Entonces, nos abre todo un panorama muy, muy importante para estos próximos años. Creo que el tema de créditos va a ser lo primordial. Y, por supuesto... Además, son indispensables para crecer. O sea, no se puede crecer si no hay crédito. Definitivamente. Y eso es así como de economía número uno. Si queremos que este país siga creciendo, la economía se siga fortaleciendo, necesitamos que el tema del crédito crezca. O sea, cada vez hay más microfinancieras y cada vez hay más alternativas de estos bancos ahora de digitales, pero no llegan a la base de la pirámide. Entonces, ¿cuál es la gran ventaja de esta financiera para el bienestar? Es que vamos a atender a la base de la pirámide, a los que no son sujetos de crédito en otras instituciones. Oye, ¿y por qué no habíamos platicado antes tú y yo? Creo que habíamos platicado, no me acuerdo, sí, hace dos o tres años, pero eso me acuerdo. Sí, por eso, necesitamos mucho sin platicar. Y yo creo que es... Tú estás en uno de los trabajos más bonitos dentro del sector financiero, en darle ese microcrédito, ese crédito pequeñito. Y yo te pediría que no dejemos pasar tanto tiempo sin platicar. Sí, sí, sí. Nosotros, por favor, estamos muy contentas de estar en tu medio. Tenemos aquí las puertas abiertas y nos va a dar muchísimo gusto irte platicando los avances, porque realmente hacía mucha falta en este país. Tú sabes que se ha hablado de la política de inclusión financiera, pero yo le llamo la política de exclusión financiera. La población sigue todavía con unos índices de bancarización muy bajos. Lamentablemente bajos. Muy bajos y seguimos siendo países de efectivo. O sea, todavía nos falta avanzar muchísimo en estos temas. Solo la India nos supera en uso de efectivo. Exactamente. A esos niveles, ni siquiera a países en América Latina. No, no, no. Brasil, Turquía, están bancarizados. En Colombia, Perú, están bancarizados. Bolivia, incluso. Exactamente. Y utilizan mucho más las aplicaciones y las tarjetas. Y nosotros tenemos todavía un nivel de penetración muy poco. Entonces, qué mejor que te podamos ir platicando. Muchísimas gracias. Todos los avances que vamos a ir dando en los próximos meses. Bueno, Gonzalo, que vamos a estar platicando con frecuencia. Muchas gracias. Que te vaya muy bien, Rocío. Gracias. 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 Gracias.